Bienvenidos a este video, vamos a hablar un poco sobre el concepto de consentimiento informado a través de la experiencia vivida en la práctica institucional del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto sobre esta figura y ha establecido que el consentimiento informado es un principio autónomo que constituye una garantía para la protección de los derechos a la salud y a la integridad de las personas, además de que hoy en día tiene la categoría de derecho fundamental. Ahora bien, en el marco normativo, la Constitución Política establece que se garantiza a toda persona la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. Por su parte, para el caso de la medicina, la Ley 23 del 81 deja explícita la obligación del médico de pedir el consentimiento al paciente para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente. Además, el Decreto 3380 del 81, quien regula esta ley, establece la obligación del médico de dejar constancia en historia clínica de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla. Cabe resaltar que la norma no trae consigo los parámetros legales para determinar cuándo el consentimiento es o no admisible por la ley ex artes. Dentro de los elementos del consentimiento, tenemos que este debe ser libre y voluntario que se traduce en la autonomía del paciente. Este lo es cuando comprende la acción por la que está dando el consentimiento y no se ve afectado por factores que busquen reducir su libertad de decidir, verbal y excepcionalmente escrito, cuando se trate de aquellas actuaciones que presentan una mayor peligrosidad potencial para la vida o salud del paciente. Y específico, este consiste en que el médico debe dar a su paciente la información necesaria al procedimiento que se le va a realizar. Durante nuestra práctica, tuvimos un acercamiento a un caso concreto en el cual debíamos proyectar al magistrado instructor un informe de conclusiones, en donde se solicitaría a los magistrados de la sala plena del tribunal si continuar con una formulación de cargos contra un profesional de la salud o si solicitar la preclusión de la investigación. En dicho caso, se pudo evidenciar la existencia de un posible grave descuido del profesional médico respecto a la realización del procedimiento de consentimiento informado en su paciente, ya que le otorgó información técnica minutos antes de la cirugía estética, haciéndole firmar un documento con espacios en blanco, lo cual se concluyó con una proyección de solicitar formular cargos por posible vulneración a la lexartes en cuanto a la omisión de agotar el debido consentimiento informado. Estamos muy agradecidos por su atención en este video y esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros somos Paula Chaverra y Hermes Marín, practicantes del consultorio jurídico número 2 de la práctica institucional del Tribunal de Ética Médica de Antioquia y estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia 2019-2. Muchas gracias. 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 Gracias.